Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y estamos en el mapa de Banco y estoy jugando mira, eh, mira no, perdón, Ivana por primera vez con mira larga, esto en mí es bastante, bastante raro, siempre suelo jugar, eh, Ivana con mira 1.5 porque la verdad que miras largas no me gustan en este arma, pero bueno, hoy la verdad que estamos de probar cosas diferentes y cosas nuevas, así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, encima con la 2.5, eh, que es la nueva mira esta, o la nueva mira, ¿no? Si no, la mira esta rara de los huesos que ahora tienen prácticamente todos los personajes, que por supuesto tienen la mira 2.5, ¿no? Vale, no hay nadie aquí, podríamos entrar rápido aquí, eh, literalmente si queremos podríamos entrar bastante rápido ahí, el problema cuál es, que, eh, vamos a entrar Vale, estamos Estamos dentro de punto Vale Vale Vamos a tener que ir a por el defuser, amigos Porque esta gente, la verdad, que está un poco pajarita, que buena, sí señor, nice Es que he visto la oportunidad, chavales Y digo, me meto en puntos rápido, la verdad Me meto rápido en punto y encima teníamos los goyos, eh, los goyos a nuestro favor Y digo, pues ya está, aquí no me entran ni Dios Que buena, bien jugado, tío, me gusta Vale, pues nada, primera ronda bastante, bastante, nice Vamos a pillarnos otra vez, Ivana, gente Es que es lo que os digo, eh Me gusta mucho jugar Ivana con la mira 1.5 Con empuñadura de ángulo Nunca me ha gustado Ivana, eh, usarla con mirillas largas Yo, eh, soy una persona incluso que El tema de las miras largas Las usa bastante, bastante poco Y en muy poquitos personajes Por ejemplo, la mira 2.0 Me encanta utilizarla en el Cermet Me parece una mira increíble No sé por qué, me, me Bueno, ya lo comenté el otro día Y ya lo dije en un vídeo Que para mí la mira larga, la mejor mira larga dentro del juego Para mí es la mira 2.0 sin ninguna duda Pero, pero tampoco me, 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 me sale utilizarla mucho, ¿no? Que por cierto, lo dejo ya dicho en este vídeo Eh, pero este fin de semana me gustaría traeros el vídeo De cuál es la mejor mira larga para armas semiautomáticas Que no sé si lo sabéis, pero Eh, para armas semiautomáticas tenemos miras más lejanas Que la mira 2.5 Eh, y creo que hay un total de cuatro miras Eh, por, por cuatro, por cinco Y quiero traeros, quiero traeros un vídeo De cuál es la mejor mira a lejana distancia Para armas semiautomáticas Eh, creo que lo vais a traer este fin de semana Lo dejo dicho, eh, lo dejo dicho Y lo dejo apalabrado Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos ¿Dónde están? No sé dónde están, la verdad No sé si, eh, han seguido yendo para arriba Si se han ido para abajo No tengo ni idea, vamos a verlo Vamos a verlo, vamos a traerlo aquí Y vamos a verlo Uy, pues de mil What? Bueno, increíble, la verdad Bueno, vamos a verlo aquí mismo, ¿no? Eh, bueno, señor Me gusta, están abajo, vale, chavales Está abajo y aquí no hay nadie Me gusta, bueno, pues vámonos Vámonos para abajo Vea, va Vamos a entrar directamente a open area Diría que no hay nadie O... Bueno, a lo mejor hay alguien escondido No me gustaría a mí eso, pero... Uy, espérate, espérate No me gusta a mí esto, eh Sí, espérate Vale Vamos a entrar, vamos a entrar Ojo, ojo mármol Vale Uno mármol Vale Vamos a abrir de una Vale Abremos Ah Bueno, sí, señor Vamos a tener uno En conector, a lo mejor Esa flash Joder Esa también Buena Sí, señor La ha matado cegado ¿En serio, tío? O la ha matado antes de que explotase la flash A ver Qué buena, sí, señor Antes de que explotase la flash Qué buena, qué buena Sí, señor Buena, chavales Me gusta este equipo, ¿eh? Me gusta este equipo, la verdad Antes he jugado una partida, chavales De que En un ranked, ¿vale? Esto es un ranked Eh, antes he jugado una partida, tío Donde los Donde los del otro equipo Estaban holdeando ángulos Pero hay No, no Que eso no es lo peor Holdeando ángulos Bueno, puedes holdear algún ángulo En En algún momento de la partida Estaban cortando rotaciones, amigos En ataque Cortando rotaciones, bro Para que no se les escapase el puto ramer Bueno, esto es increíble, la verdad Esto es increíble, la verdad Pero bueno Esta partida Pinta diferente Así que Bastante, bastante Bueno, han perdido las dos zonas importantes No sé dónde van a ir Si van a ir a Arriba Si van a ir abajo No sé dónde van a repetir Pero de momento Les hemos aplastado En las dos zonas Más importantes En En banco Asignado Vamos a ver qué tal Eh ¿Dónde están? Se han ido de archivos En serio No, se han ido de Arriba, ¿no? Sí, se han ido de Arriba Vale Eh, perfecto Nos podríamos haber pillado un Zermite Pero bueno Ya que estamos jugando con Ivana Pues jugamos con Ivana Hasta el fin de la partida, ¿no? Me encanta Vale, pues nada Pues vamos allá Es que se me hace muy raro Jugar con la mirada Punto 5 y Ivana Se me hace Se me hace bastante, bastante raro Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Pero voy a dejar el dron este aquí abajo Bro ¿Te quieres poner encima del sofá, hermano? Es un dron de mierda este Pero yo que sé Me hace ilusión Vale, han puesto Han puesto Bandit Lo tienen electrificado Bandit toca ahí Así que bueno Han puesto también Tenemos Zorm, ¿eh? Tenemos Zorm Hay que haber cuidado con Zorm ¿Se va para abajo? Se va para abajo Ok Vale, se va para abajo Tenemos a Zorm abajo Juego con eso Ojo con eso Porque tenemos a Zorm abajo, ¿eh? Ojo con eso Porque tenemos a Zorm abajo Y nos puede ligar A alguna que otra interesante, ¿eh? Vamos a tener en cocina o algo Lo bueno es que no tiene Z4 Así que No creo que pueda hacer mucho Vamos a Voy a entrar directamente Como ya sabéis que yo suelo usar mucho Y Sé que ha puesto Una trampa aquí Zorbital A la derecha No sé dónde Pero sé que la ha puesto Eh Pero bueno Lo que os digo Y vamos a ver cómo está el temario Vale, tenemos uno Sí, tenemos uno aquí justo ¿Vale? ¿Eso dónde es? No me jodas, tío En serio, tío Hostia puta, chavales De verdad La finca me ha liado Me ha liado la más La más gorda Me ha liado la finca, tío Hostia, increíble lo del pavo este, tío Se abre la ventana Lo peor es que abre la ventana Y se pega a la izquierda ¿Sabes? Es increíble Es increíble, tío Bueno Pues nada Eh Ronda perdida Nos vamos con un 2-1 para defensa La verdad Eh Esto me toca bastante la polla Porque esto era para meterles un 3-0 en ataque Y hacer la partida, ¿no? Pero bueno Eh Vamos a ver qué podemos hacer Aunque igualmente a este pavo le están dejando Vale la suerte en ese 1-1 Pero le estamos jugando a jugar completamente Se va a cargar este bandit y entra en punto Te lo digo Vale, bueno No pasa nada Vamos a ir a ramear un poco, ¿eh? Me voy a pillar un billel, tío Me voy a pillar un billel, me apetece Eh O una cabira Y Vamos a ir a ramear, ¿eh? Vamos a ir a ramear, la verdad Tío Me tocan los cojones Porque no me han dejado jugar, tío Esa ronda iba motivado Os lo juro, ¿eh? Me han matado por la espalda, tío Bueno, increíble Eh O me pillo un Kazkan mejor Es que, a ver Para asegurar la partida Yo creo que un Kazkan no voy a ir mal, ¿eh? Y Yo creo que un Kazkan no voy a ir mal Me voy a poner un puto Kazkan Soy un puto cerdo de mierda ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Bueno Me voy a poner un Kazkan Vamos a asegurar la partida, chavales Voy a empezar a poner trampas en Open Area Y se las van a comer todas Os lo digo en serio Se las van a comer absolutamente todas Os lo digo ya Eh, perfecto Vamos a ir a reforzar trampillas Y vamos a empezar a colocar trampas por aquí arriba ¿Vale? Eh, un día me hice una doble, tío Un día me hice una doble Colocando las dos trampas ahora que vais a ver Eh Y esas dos trampas Las vi en un partido de Proliga Eh Final del Shichi Invitational Eh TSM contra Empire No he visto un partido de competitivo Llevaré sin ver un partido de competitivo Eh, doscientos mil años Pero Me dio por ver una ronda de De un partido profesional Y Y nada Y estamos jugando en el mapa de banco No me va a dar tiempo a colocar todas las trampas que yo quiero, eh Me tengo bastante de apoyo a esto Me tengo bastante de apoyo a esto Vamos a poner esto aquí ¿Vale? Esa trampa no es la mejor, eh Esa trampa no es la mejor Vamos a poner esto aquí también Vamos, rápido, bro Venga ¿Vale? No, esta Se pone aquí Nos vamos, ¿eh? Nos vamos Vale, me voy, me voy ¡Me voy! ¡No quiero problemas! ¡No! ¿Qué es esa gente aquí? Ah, me pensaba que están puseando, bro Me pensaba que están jugando a besitos, tío Por un momento me pensaba Vale Queda el último agente aliado en pie Queda el último atacante Le voy a jugar el pick Tendría que haber salido rápido, tío Ay, es que le quería jugar el pick a pegársela primero, tío Ay, qué pena, tío Le quería jugar el pick a pegársela primero porque había en dos posiciones, ¿sabes? Entonces, si no estaba en una, estaba en otra Entonces, no podía jugar así, la verdad Aunque podría haber jugado Nah, es que en el coche era muy arriesgado Me tendría que haber abierto directamente hacia la derecha, pero bueno Mala suerte, la verdad Mala suerte, chavales Hostia puta, tío Que al final se nos complica esta partida, tío Joder, macho, de verdad Vaya manera de complicarse una partida por la cara, tío Vaya manera de complicarse una partida por la cara, tío Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble Vaya manera de complicarse una partida por la putísima cara Es que es increíble Y todo esto ha sido por no meter el 3-0 En la ronda de ataque y trolear Increíble, la verdad Bueno, me encanta Bueno, tengo esta mira random con el pulse No me gusta No me gusta esto Eh, nada Voy a reforzar aquí, ¿qué goño hago, tío? Sí, te juro que Yo soy el bienche momento a una persona Reforzar eso en ranked Eh, tipo Abrir eso Eh Abrir esto en ranked Y se me ha quedado, no sé por qué Vale, pero bueno Vamos allá Vea, va, gente A ver si podemos remontar esto, tío Estaría guapo, la verdad Estaría guapo porque que me remontasen esto Me tocaría un poco los cojones No te voy a mentir Pero bueno Vamos a ver qué tal Podríamos hacer algún spawn pick, tío Nah, pero está un poco difícil Está un poco complicado, incluso Vamos a jugar en principal A ver si me pusee en principal Ah, están las ventanas abiertas Vale No me acordaba No me acordaba que estaban las ventanas abiertas Me pensaba que estaban chapados estos Bueno Me han detectado Increíble ahora Bueno Último que está fuera de aquí Último que está fuera de aquí Último que está fuera de aquí Bueno Me gusta Estaba por aquí el pavo Estaba rotando ¿Sabes? Bueno Bastante, bastante Vamos a ver si podemos cerrar ya esto Tío Vamos a ver si podemos cerrar ya esto En la siguiente ronda Y nos quitamos de tonterías Por favor Por favor Por favor os lo pido Que estamos troleando Y estamos aquí Tirando rondas por la putísima cara Zona de taquillas Me gusta Me gusta Me da absolutamente igual Vamos a ir a reforzar trampillas Porque no van a reforzar mis compañeros Lo que son las trampillas y tal Así que nos va a tocar Nosotros reforzarlas Vamos a ir a reforzar del tirón Las más importantes Que son las de open area Y ya está La verdad Perfecto Mira tenemos tiempo Tenemos tiempo Estamos cerquita Tenemos tiempo para reforzar Pues las tres Es que son cuatro trampillas Son dos Tres Son cinco trampillas Una persona no puede reforzar Tantas trampillas No puede Es que Claro exactamente Vas a tener que ir tú A reforzar Exactamente A reforzar a la trampilla Las trampillas de principal Porque si eso va a complicar Vale vamos a reforzar Esto de aquí también Perfecto Y así ya Aseguramos Nos aseguramos De que De que se les complique Un poco más Abrir La verdad Vamos a Vamos a poner Caíz aquí Vale Perfecto Vamos allá Vale están Estos dos ya aquí Cubriendo esto Me gusta Vamos a hacer rotación Perfecto Vamos a abrir aquí Vamos a reforzar aquí Perdón Ojo porque antes Han pulseado Garaje Y casi me la hago Porque el pavo tenía El defuser Casi me la hago Porque el pavo tenía El puto defuser ¿Sabes? Literalmente No voy a holdear a eso ¿Sabes? Pero para que tenga Que mirar algo Vale Están ya arriba No Ese es el dock Exactamente Se ha dropeado Se ha dropeado Se ha dropeado La Arunitio ¿Qué hace Coño? Es increíble Esto Ay Increíble Esta partida Lo que se está Largando Por la Putísima Cara Tío Ay Dios mío De verdad Madre de Dios Tío Joder No he matado Al de Garaje Por nada Tío Hubiese cambiado Tanto las rondas Y yo a matarlo Pero Efe Efe la verdad Le ha abierto Le ha abierto rápido Y tan seguro Y yo lo mato ¿Sabes? Pero No me pensaba Que estuviese tan cerca Sinceramente Bueno Nada Pues Vamos a darle caña Vamos a Vamos a intentar Hacer esto Como podamos Vamos a pillarnos Una Ivana Vamos a ver Donde van Y vamos a ver Cómo lo podemos hacer La verdad Porque Porque esto Esto se está complicando Cada vez se está Complicando más Bueno Increíble Sinceramente Es que Cómo ha perdido Ese uno para uno Laruni Sabiendo incluso Que se han tirado De ascensor ¿Cómo has perdido Ese uno para uno Tío? Sí ¿Sabes? No sé La verdad XD Sinceramente Bueno ¿Dónde están? Está arriba ¿No? Vale Está arriba Se voy a dropear Una persona por aquí ¿No? No Vale 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 No, no Han realizado esto Ok Me gusta Bueno Vamos a dejar un drop Por aquí Que no me lo vean Por favor Vamos a dejar un drop Aquí chavales Y por favor Vamos a intentar Que nadie está partida Ya Ahora mismo la partida Es como si acabase De empezar de nuevo Tenemos una persona aquí Que no me ha visto ¿No? Ah pues sí Se me ha visto Pues no No me lo ha visto Me flashe el pavo Por la cara Gracias tío Eh Me podré llevar Alguien De aquí No verdad También tengo una cosa Grande tío Grande tío Usta el pavo Sigue en principal Increíble Increíble No lo voy a ir al pavo Tío Bueno Increíble Increíble La verdad Incredible Bueno Eh Yo voy a abrir Ahí Nunca lo he hecho Y me apetece No he dejado caer El desactivador Este es un pavo En el ascensor No Bueno ¿Me vendrá alguien? Pues sí Sí Bueno Yo creo que aquí Estamos perdiendo el tiempo La verdad Estamos perdiendo Completamente el tiempo Vamos a intentar Fragar y ya está ¿No? Eh Pero esta partida Se acaba de complicar Muchísimo La verdad Esta partida Se acaba de complicar Mucho Bueno Bien Una menos Bien Bueno Nos quitamos A una del medio Diría que no hay nadie Detrás de ese escudo No Lo he matado No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se me queda la cedadora Fijaos donde se me ha quedado La puta cedadora Nah Esta partida Está perdida Hemos tirado la partida En muchas ocasiones Y esta partida ya No sé cómo no he matado Al bandit La verdad No sé cómo no he matado Al bandit Nos hemos fallado Los dos bastantes balas Pero bueno Buen intento Por parte de la finca Más suerte Es lo que hay Sinceramente Vamos a intentar Hacer lo mejor posible Pero ya por mí La partida Yo la cerraría Me voy a pillar un dog Me voy a pillar un dog Sale ejecutiva Voy a jugar Voy a jugar agresivo Voy a jugar agresivo La verdad No me lo voy a pensar Vamos a jugar En cuadrado agresivo Chavales A ver si nos sale algo Espero que no me arrapen Por la ventana Porque me van a joder Si hacen eso Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Al final Prácticamente Se han llevado la partida A no ser de que Mi equipo Meta buenas balas Y buenos tiros En esta ronda Se han llevado la partida Estos chavales Cómo la han remontado Cómo la han remontado Una partida que estaba Súper a favor nuestro Al principio Pero le han ido Remontando poco a poco Aprovechando los errores Que hemos tenido Y nos han Nos han ganado La verdad Pero bueno Ok Vamos a reforzar esto aquí Por si rotamos O lo que sea algo Vale Nada Vamos a hacer un Un poquito de De tal Vamos a holdear este ángulo A ver si me pique a alguien Vamos a romper esto Y doce ya Amigos A ver qué pasa Vamos al lío Vamos a mirar cámaras A ver por dónde Los ponían A ver si los ponían por aquí Sí Ok No rompen ni cámaras Bueno increíble El enemigo El enemigo ha encontrado Un abrazo Ya saben lo que hay que hacer Voy a recatar ¿Cómo se hace los lápiz? Vale Bueno Uf Vale ¿Qué hacen los rappel? Bueno Bueno No sé Esta partida está siendo Súper grande Obviamente Está siendo bastante grande Que está aquí abajo A ver Sí Ahora se me pique al pavo Está detrás de escudo No se va a morir Le voy a avanzar Mira 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 Con secundidad Ja 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 Qué buena Qué buena Ja 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 Hostia puta El pavo Tío Qué puse Tío Ja Se ha tenido que llevar Un susto ¿Sabes? Que me he encontrado A mí súper cerca Estaba atento De la De la De la De la De la De la ¿Sabes? Le hemos hecho Un sándwich Ahí importante La verdad Qué buena Qué buena Me ha gustado La verdad Me ha gustado Bueno vamos a finiquitar La partida Va Que salga Lo que tenga que salir Pero yo La termino Con el personaje Que hemos comenzado Con Ivana Vamos a ver Qué tal sale La partida Y vamos a ver Qué tal sale La ronda Vamos directamente Con ella Dos Ni he droneado Las cosas como son Que salga Lo que tenga que salir No sé dónde están Diría que están abajo Tengo drone aquí Así que perfecto Ehm Vale Vamos allá Es que Para que no me mate Basicamente la verdad Que me mate Que me mate ahora Sería bastante Bastante Bueno Ojo Porque tenemos aquí Un poco Uy Tenemos un poco aquí El temario No Esto irá en el antiguo mapa Cabeza Vale bueno Vamos a abrir Muerta Muerta Es gente Vale Vale Solo queda un agente Ok Todo depende de mí, amigos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me gusta! Empezamos con Ivana y terminamos con Ivana De la mejor forma, ¿eh? ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo Un like, suscripción, se agradece Partida interesante con 13 pepazos Un placer y nos vemos En la próxima, ¡techo! ¡Adiós, adiós!